Una barrera aquí atrás solo de piedra grande Solo piedra grande Para que toda la presión Por lo menos una turbia Una creciente No se la lleve tan fácil Cama Sería bueno a veces Cuando baje una gran creciente Ver por lo menos como se la lleva Y ahí decir nosotros Todo Pero por lo Cama Cama Es cierto Entre todo Jalaran una piedra Unos cuatro Que queden ahí nada más Estoy diciendo los bichos Cuatro ojos Vean para acá Cuatro ojos Vámonos Solo Y lo peor Que es puro hombre Ni las mujeres Que vienen aquí Miren la La Johanna De la mona Y los hombres Ya Ya te lo echabas Choco ¿Cuándo te vas a trabajar para mí? Vuela Disculpa Disculpa Ey Chocoyo Quedo grabado Chocoyo Ya no mira Ya va Ya no ve Ya va Chocoyo Ya no ve Son de los accidentes Inesperados Porque yo la tiré Y él le tiró Un segundo más Que caí a la Ey Chocoyo Cuando chocoyo En la casa Y Chocoyo Trabajando para mí Chocoyo Ahorita Estaba todo dolorido Ahorita Me llevaron para la camilla Ajá Así estuviera Así estuviera Ey Chocoyo Entonces digamos Que aquí Chocoyo Digamos que aquí Digamos que aquí Es de que Si yo me enfermo De un pie Solo puedo Solo vengo Y me siento Y allí Y hay incapacidad ¿Uno está allá? Mira 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 la carita Que tiene A ver A ver ¿En qué está? ¿Puedo grabar Estas piedritas Y poniéndolas por los monedos? Sí, pues sí Piedita No hay agua No hay agua Mira, mira ¿Quieres agua? Eso no es nada No, no ¿Quieres agua? No, no ¿Ah? No ¿No quieres agua? No Ah, chico Yo te iba a dar agua No es nada Díse Y mire No es nada Yo la saco Vas a ver Esa grande Ah, no Está por aquí Y Vaya De esta Mira, ve Cama De esta Que trajeran Todos Miren ¡Llevan las yo! ¡Llevan las allá! ¿Qué decís, diablo? Esta Mision Llevan las yo solo Va, diablo Ah, pero ¿Por qué no pesa? No Mira la roca ¿Qué es? Esa no Mira, ve Mira Que tiene camarón Mira Así te la tienes que poner Mira No, vejo Eso no es nada No Si te la pones así Si te creo Levantala vos Una vez Quiero ver si es cierto Una vez Este bichito Una vez Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Dale, ve Dale, penano Quiero ver Desafíame ¿La doy vuelta? Si, si, si ¿Viste? ¿Viste? ¿Mira? ¿Qué? ¿Estás moviendo? Vuelta, dale, penano Avanzado un poquito Es que tienes que Tienes que decir Pien Ah, va, dale ¿Qué es lo que querías? Allá estaba Meando a Kiel ¿Qué meando estaba? Mira, para donde va ¿Para acá no? Para acá no Para allá Lo importante Es que la moví por lo menos Dicho, para más Así se hace mirable A ver Pero Pero ¿Ajá? ¿Esto es el color de la fuerza? Sí, a ver ¿Apretas atrás? ¿Atrás? ¿Ya sabes dónde vas? Sí, ya, ya, ya Apretas lo más fuerte que puedas Y saca todo el poder Que tienes aquí A ver Más 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 1 2 Y 3 Ay Dios Rojo Se pone el alma Y para eso Me estás enseñando Mira Las que llevan Están más grandes Y Esta sí Camarada Esta sí Vale la pena A ver Esta sí Nosotros salimos Dos días antes Después del diablo Después del diablo Y mira La del diablo Si ya no espesa El amor y yo Sí, sí Es más prensa Sí, man Sí, man Está más grande Está más grande Esa es ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí ¿Dónde está? Mira, si esa se pusiera aquí Creo que sería mejor Sí, ahí Aquí, ve Calito, aquí, ve ¿Y usted qué está haciendo, niña? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ponga Aja la piedrita Con estas alajas Homofóbicas Vamos, arre, arre, arre caballo Vamos, caballo Arre, arre Espere, espere Agarra, arre Agarra, arre Chato Usted puede, hijo Sí Puro jovencito Puro jovencito Puro jovencito Puro jovencito Puro jovencito Van jalando esas piedras Claro, chico Vamos echando todas las juguetinas Cuidado, manda Miren, ponlo arriba Y yo ando Estoy jalando las piedras ¿Ok? Las manos Y yo ando Y yo ando Cabalito No me le dio Los pensamientos Ahora es que era grande La vía Sí, se ve bonita Vamos a ver Me la ponemos aquí El otro lado Me la ponemos aquí Ah, solo así Solo así Solo así Solo así Solo le ponen ahí Y topen allí Vamos, vamos, vamos Ahí está bueno Ahí está bueno Ahí está bueno Otra aquí Ahí está bueno Ahí está bueno Después le tira piedras Como esa Y ya quedan ¡Guau! Nayeli ¡Cama! ¡Miren! ¡Guau! 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 ¡Esa! ¡Jaló una piedra! ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí! ¡Ella es! ¡La Nayeli va a hacer la portada! ¡Jaló una piedra! ¡Esa! ¡Esa va a hacer la abeja! ¡Sí! ¡Yo! ¡Yo la voy a llamar! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Ya me dio paja! ¿Qué te dijo? ¡Me dijo! ¡Mira! ¡Me dijo! ¡Si sentís una venita alterada! ¡Esa es mi! ¡Esa es mi! ¡Alabra que te voy a echar! ¡Y yo me toco abajo! ¡Y me voy a sentir una venita! ¡Que me llame a frijir! ¡Ah! ¿En serio? ¿Qué es la venita? ¡Ah! ¿Qué venita? ¿Qué significa la venita? ¿Qué significa? ¡Que le echar huevo a uno! ¡Mira! ¡Cama! ¡Pechas piedras no! ¡Pechas piedras no! ¡Mira! ¡Qué pasó Gordo! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Me sentí un dolorcito primerito! ¡Ajá! ¿Te fuiste vos? ¡Sentí como un dolorcito! ¡Pero ahora ya como que me está aliviando! ¡Ajá! ¡Eh Chepe! ¡Eh Chepe! ¡Mira el amor be! ¡Boccibola! ¡Así vamos a terminar Chepe! ¡Eh Chepe! ¡Besos por lo menos! ¡Que se equivocó! ¡Usted dijo que iba a estar colocada! ¡Pero se la cosa iba a colocarla! ¡A ver qué! ¡Levantaste! ¡Dejaste albando paja! ¡Queremos terminar! ¡Cama! ¡Y después de este gran trabajo! ¡Bueno nuestro trabajo! ¡Es diversión! ¡Eh! ¡Una gran comidona! ¡De chicharrones! ¡Por Dios! ¡En serio! ¡Un tunco entero solo por nosotros! ¡Un tunco! ¡Un tunco! ¡No me digas que va a ser como el gordo melo de grande! ¡El tucón! ¡Pesaba 500 libras! ¡Oh no! ¡Gordo! ¿Cuánto pesas? ¡Un 20 libras! ¡Ah! ¡Un 60 libras! ¡Huella! ¡Como así! ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba! ¿Qué te recuerda? ¿Qué te recuerda? ¿Qué te recuerda? ¿Esto me recuerda cuando ustedes me molestaban que así la tenía hecho? ¡No! ¡Si le enseño a la avi que le recuerda, a la garza va a decir! ¡No sé si le pueden salir por ahí! ¡Johanna! Si le pregunto a la avi que le recuerda a la garza va a decir! ¿Y la avi? ¿No vino? ¡Ahí está! ¿Verdad que se hizo? ¡No vio la avi! ¡Es que no costó nada! ¡Ah! ¡Es que fue allá al canal! ¡Fue el carrito! ¡Dime uno! ¡Dime uno! ¡Dime! ¡A mí me da lástima un poco! ¡Miren cómo está allá! ¡Miren! ¡Miren Julio! ¡Tiene hambre! ¡Miren Julio! ¡Miren Julio! ¡Miren Julio! ¡Miren la cara de Julio! ¡Miren Julio! vengo que con esta dicha que conmigo con esta clara hija conmigo no van a jugando yo solo para yo solo si te tengo ganas o te gustó decímelo de un solo y porque te tiras hoy pues mirala 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 espérate que voy a pasar que yo para allá voy ayali arre el caballo arre si arre el caballo arre el caballo quien se le pido quien se sacapó Johanna Willy este mire be palabra que la nayeli me pone así cruzada en todo el agua para allá fíjate nayeli que si voy a empezar a decir ahora yo soy la sirenita te creemos fíjate a ver el caballo no esperame que te mando un caballo esta primero y creo que si le quedaría el caballo si le quedaría nayeli si comenzas a decir que tú eres la sirenita te quedas ya te caball y ahora ya no estamos así nayeli estamos así sirenita y toda la gente va a estar ay mi sirenita hermosa y ahora que esta carrer es la sirenita carrer es la sirenita carrer es la sirenita de tanto nombre que le digo ni se cuantos decirle ya no pero es bonito vos ariel no es ariel y vos sos el mar el que la conquista yo soy aquaman no la ronja Yo soy... Arielita Calma, Arielita Arielita Estoy aquí con mi Arielita Y Gucci No, soy Arielita Vamos pues, tenemos que terminar esto